Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, voy a empezar la presentación sobre el clima en la historia de la Tierra y bueno, antes de empezar con la presentación simplemente comentaros que el próximo jueves va a haber otra presentación que se titula Observar la Luna de nuestro compañero Alex Mendiola, que ya solo con su nombre es una carta de presentación estupenda y desde luego no me la pienso perder. Voy a comenzar la presentación con el índice. El índice lo he dividido en cuatro bloques, pero realmente son dos bloques. El primero es un poco la cronología de los cambios climáticos acaecidos en el planeta, tanto de origen natural como de origen antropogénico que estamos sufriendo últimamente. Y también en la otra parte va a ser los instrumentos de actuación ante ese cambio climático de origen antropogénico. En las eras de la vida de la Tierra, pues simplemente he querido marcar algunos hitos importantes. Por ejemplo, hace unos 3.800 millones de años, un poco menos, aparecieron los primeros organismos unicelulares. En el Pérmico se produjo la principal extinción hace 286 millones de años. La extinción de los dinosaurios al final del Cretácico, es la tercera flecha por abajo. Y luego las otras tres nos representan la aparición de los primeros homínidos, la convivencia del Homo sapiens con otros homínidos. Y finalmente, pues hace 40.000 años, la aparición del cromañón. En el cuaternario, el Holoceno y el Preistoceno. Si hacemos un zoom a estos dos, Holoceno y Preistoceno, pues vemos que en el Preistoceno se produjeron cuatro edades de hielo. Y el Holoceno marcó el fin de la última edad de hielo, donde el clima se hizo más cálido y en ese momento fue cuando apareció nuestra especie tal como la conocemos hoy. La historia de los cambios climáticos naturales en el planeta que vamos a examinar se va a hacer desde el estudio y perspectiva de los principales cambios climáticos a través de los registros geológicos y fósiles de las variaciones detectadas. Como veis aquí, pues hay cinco extinciones principales que están señaladas en la figura de la derecha. Cada una de ellas marca el cambio de un periodo a otro, por ejemplo, en la primera del ordovícico al silúrico o en la quinta del cretácico al paleogeno. Esta transparencia a mí me gusta bastante porque se ve la evolución hasta el día de hoy, que sería el cero en el eje de abscisas a la derecha y al principio del todo, hace 542 millones de años, se va viendo la evolución de las extinciones masivas que ha habido en la Tierra. Y se puede percibir, bueno, se señalan también las principales extinciones con círculos rojos y luego otras de carácter medio o no tan drásticas en círculos de color morado. Y se señala el 542 como origen con la explosión del cámbrico, la explosión de vida que se produjo en ese momento. En esta transparencia es interesante ver la línea amarilla como una señal media de las extinciones masivas y se va viendo que va habiendo cada vez menos extinciones masivas o son menos drásticas y hay quien piensa que esto es la interpretación de la Tierra como el concepto de Gaia, es decir, un superorganismo autoconsciente que de alguna manera autorregula las condiciones climáticas para poder mantenerse con vida. Esto es otra transparencia en la que se ven algunas características de las extinciones, pero como vamos a entrar en detalle ahora, pues la paso. Mucho antes de las extinciones masivas, mucho antes, se produjo el último gran bombardeo con la esterilización de la Tierra hace entre 4.000 y 3.800 millones de años y es un buen punto de referencia para todos los eventos y todas las extinciones que han ocurrido después. En ese momento, cuando apareció la vida en la Tierra, es decir, justo entre 3.500 y hace 3.800 millones de años, la radiación solar era más baja, un 20-30% más baja. La atmósfera actual en esas condiciones hubiera estado congelada. Luego, por tanto, la composición de la atmósfera primigeria necesariamente era diferente, era reductora y con mayor presión atmosférica, probablemente debido a efectos de vulcanismo y meteoritos más acusado que ahora. Sobre todo, había una cantidad de CO2, una concentración del orden a 100.000 veces la actual. Ya vamos viendo la evolución del CO2 desde el principio, junto con otros gases como nitrógeno, vapor de agua, metano, monóxido, amoníaco, etc. También había mayor salinidad en los mares y la temperatura también era algo más cálida. ¿Por qué? Porque había más energía en la atmósfera, con lo cual los fenómenos meteorológicos eran también extremos. Esto no es ni más ni menos que aplicar el concepto del primer principio de la termodinámica, que el calor añadido a un sistema cerrado se distribuye en un incremento de su energía interna. Aunque la Tierra no es un sistema cerrado, pero en el cómputo, si entra más que sale, pues hay un incremento potencial de energía interna a través del calor que se conserva. Como veis, está subrayado 100 a 1.000 veces la concentración actual de CO2 en aquel momento, luego había más energía, luego los fenómenos meteorológicos extremos eran más frecuentes. La Luna en aquel momento era un gran estabilizador climático y se encontraba a un tercio de la distancia actual de la Tierra, con lo cual nuestros compañeros del grupo de astrofotografía estarían encantados viviendo en esta época, porque podrían ver la Luna bastante más grande. Diámetro aparente el triple y esto provocaba grandes mareas, grandes charcas, que era justo en las zonas donde empezaba a proliferar la vida. Mayor velocidad de rotación, puesto que estaba la Luna más cerca, entonces los días eran de 15 horas y se redistribuía mejor, con más rapidez, la energía del Sol en toda la Tierra. Como curiosidad, si las condiciones estériles fueron hace 3.800 millones de años y hace 3.500 millones de años aparecieron los primeros registros de vida, entonces hay un decalaje no excesivamente grande, de 500 a 350 millones de años, entre el momento en el que se produjeron las condiciones estériles y apareció la vida. Y entonces esto nos lleva a pensar que si la probabilidad de la vida es un épsilon tan pequeño como queramos, pero que no es cero porque existe la Tierra, si ese épsilon tiende a cero, es realmente muy pequeño, pues entonces habrá pocos mundos habitables en el universo y será una cuestión de azar. Pero si ese épsilon es un poquito más alto, pues cabe esperar que la vida se abre paso con facilidad en la Tierra y en todas partes, entonces es una cuestión de necesidad. Y todo eso se comenta y se trata en este librito que veis aquí, de El azar y la necesidad, de Jacques Monod, que es un libro de una prosa muy cultivada y muy bonito de leer, pero tiene una profundidad bastante elevada y yo ya me lo he leído tres veces y sigo leyéndolo. En fin, estas son las cosas que debatimos en el grupo de astrobiología de la Agrupación Astronómica de Madrid y bueno, pues tiene su interés. El primer cambio climático realmente se produjo hace 3.500 millones de años y fue de origen biológico. Fueron las cianobacterias que eran microorganismos capaces de utilizar simplemente la energía de los fotones para producir hidrólisis del agua y capturar también el carbón del CO2 con el hidrógeno del agua, el carbón del CO2 y la energía de los fotones, pues ya proliferaban. Y bueno, pues aquí tenemos algunos registros fósiles de las estructuras que generaban las cianobacterias, que son unas estructuras carbonatadas y que se ven en algunas playas de Australia y a la derecha, pues vemos las capas, cómo se van formando. Y lo curioso de este primer cambio climático es que se pasó de una atmósfera reductora a oxidante, puesto que para las cianobacterias el oxígeno era un veneno y lo expulsaban. Entonces, pues fue la primera vez en la que apareció el oxígeno como tal en la atmósfera de la Tierra. Pasamos ahora a contar las cinco extinciones masivas, las principales. La primera, la más antigua fue esta, al final del Ordovícico, con extinción menor al final del Silúrico y transcurrió, según una teoría gradualista, pues en un proceso de larga duración entre 0,5 y un millón de años. Y fue debido a que en el Ordovícico el supercontinente Gondwana se desplazó hacia el sur, hacia el polo sur, entonces con el frío se generaron glaciares en tierra firme que cuajaban y por tanto hizo bajar el nivel del mar y se produjo una larga edad de hielo y una reducción del oxígeno en la atmósfera. Y en el Silúrico ocurrió lo mismo, pero al revés, Gondwana se desplazó hacia el ecuador y entonces se produjo el efecto contrario. La conclusión, pues fue que, o las consecuencias, fueron que se produjeron unas alteraciones de las corrientes marinas que afectaron a la composición de nutrientes, a la oxigeración de los mares y descendió el nivel del mar más de 100 metros para luego volver a subir en el siguiente periodo. Y bueno, pues esto produjo un gran impacto en la vida marina, que precisamente es donde empezaban a aparecer los microorganismos, se produjo pérdida de hábitats marinos y que afectó a determinadas especies, que vamos a ver a continuación. Y bueno, desapareció el 50% de los corales, cerca de 100 familias biológicas. Aquí en esta clasificación taxonómica, pues podemos ver que especies, lo más pequeño, luego género, familia, orden, clase, son ordenamientos de grupos de especies. Y por tanto, cuando hay porcentajes elevados de extinción en familias, significa que todavía más en géneros y todavía más en especies. Bueno, esto lo vamos a ver a lo largo de las extinciones. Hay otra teoría, que es una teoría catastrofista, que habla de que pudo ser una supernova la que generase un pulso de rayos gamma que produjese una extinción en menos de mil años. Se ha analizado y se piensa que cada 25 millones de años aproximadamente la Tierra entra en la zona más densa de la galaxia, los brazos espirales, con mayor riesgo de explosiones violentas o azote de vientos estelares intensos. Sin embargo, para que esto fuese así, tenía que haberse detectado en los estratos el isótopo del hierro 60, que se forma sobre todo cuando se producen radiaciones ionizantes muy energéticas y no se ha detectado. Entonces, los efectos de destrucción de capa de ozono, de muerte de los seres vivos en aguas poco profundas y el enfriamiento global por gases nitrogenados formados por la radiación gamma, todo eso tenía que estar soportado por la detección de este isótopo y por tanto esta es una teoría que no tiene tantos visos de credibilidad como la anterior. Estas son algunas de las especies de los registros fósiles de aquella época y que se sabe que son de aquella época porque en la siguiente ya no aparecen, con lo cual estos son los principalmente afectados. La segunda extinción masiva, aquí la veis en el demónico tardío, me costó mucho encontrar una foto que la representase, pero fue algo así, empezó a congelarse el polo norte y el polo sur avanzando hacia el ecuador pero sin llegar a una congelación completa con lo cual se produjo una disminución de temperatura global, una reducción del dióxido de carbono y condiciones anóxicas en los mares en una serie de glaciaciones, pero sin llegar a cubrir del todo toda la Tierra con lo cual la vida no desapareció por completo. Se han estudiado varias causas de este comportamiento, pero bueno, hay algunos estudios, el MIT ha hecho algunos estudios sobre el evento Kelweiser o el evento Hagenberg sobre vulcanismo anómalo por subducción, movimientos de placas, etc., pero no hay nada consolidado. Las condiciones iniciales antes de producirse esto pues eran relativamente agradables. Godwana y Euroamérica estaban en un mismo hemisferio rodeados por unos océanos primigenios y bueno, las diferencias entre la temperatura entre los polos y el ecuador eran menores de 30 grados, con lo cual pues parecía que estaba estable, pero se descontroló. Las consecuencias, pues un enfriamiento global que afectó, siempre afectan todos los cambios climáticos a las comunidades marinas en aguas poco profundas y en latitudes tropicales un poco menos y bueno, pues desaparecieron porcentajes que veis aquí, más del 20% de las familias marinas, familias, grupos como el de brachiópodos, amonoideos, perdieron prácticamente todo, el 85%, 70-82% de especies. Bueno, y los principales afectados fueron corales y sobre todo peces, peces, grupos de peces que placodermos o extracodermos que, bueno, pues en ese momento había del orden de 70 familias de peces y solo 17 sobrevivieron. Aquí vemos algunos de los registros que tenemos de esta datación y bueno, algunos son reproducciones y otros son realmente fósiles. La tercera extinción masiva se produjo al final del Pérmico hace unos 253-245 millones de años y se piensa que hubo una amalgama compleja de causas que provocó enfriamientos y calentamientos alternativos y globales durante un millón de años. Pero esto vino provocado por un impacto de un meteorito en la Antártida del cual ya se ha conseguido encontrar su huella de 480 kilómetros de ancho. Es decir, pues un meteorito como de Madrid a Murcia que produjo un enfriamiento inicial y la erupción del manto posteriormente de vulcanismo en las Antípodas. Fue tan tremendo el impacto que primero se produjo una especie de invierno nuclear con mucho frío porque no podía entrar el sol en la capa de polvo pero al mismo tiempo del tremendo impacto se resquebrajó el manto en las Antípodas y empezó a haber fenómenos de vulcanismo con lo cual a continuación de ese periodo frío pues se produjo un calentamiento global. Esto además, este calentamiento propició que se derritieran los depósitos de hidrato de metano como los que hay ahora en Siberia que también se están derritiendo y debajo del permafrost y sobre todo en las cercanías de las costas incrementando aún más el calentamiento global. Así que la flora y la fauna pues se vieron expuestas alternativamente a condiciones climáticas muy frías debido al meteorito y cálidas debido al vulcanismo y bueno, pues esto generó unos cambios muy drásticos aunque en un periodo de un millón de años pero las consecuencias fueron lo que se llama la gran mortandad. fijaos qué porcentajes existen de mortada el 96% de las especies el 54% de las familias en los mares desaparecieron el 96% de las especies el 84% de los géneros que es más amplio que las familias en tierra se perdieron aproximadamente el 70% de las especies y bueno, pues fijaos aquí porcentajes 98%, 78%, 76%, 71% incluso fue en este momento en esta extinción cuando desaparecieron los bosques de helechos los opteris estos que siempre cuando nos enseñan fotos de la prehistoria se ve un dinosaurio y unos bosques de helechos pues son estos bosques los que desaparecieron con esta extinción y es verdaderamente impresionante ver que se tardó del orden de 10 millones de años en recuperarse un poco la vida en la tierra a través de hongos pequeños moluscos cangrejos y bueno tecleando en internet fósiles del pérmico pues os aparece todo esto aquí ya sabéis que están mezcladas algunas cosas pero las primeras suelen ser correspondientes a lo que hemos tecleado la cuarta extinción masiva al final del triásico se produjo hace unos 210 millones de años y también me gusta la imagen que veis aquí de todos los continentes encajados Pangea que estaba inicialmente en el ecuador comenzó a estirarse hacia la actual América del Norte y empezó a formarse el océano Atlántico las causas de este evento pues fueron un efecto invernadero global provocado por erupciones volcánicas en la zona magmática en los bordes entre continentes con emisiones de CO2 y dióxido de carbono lo que favoreció la descongelación también del metano presente en el fondo de los océanos lo que a su vez entró en bucle e hizo incrementar aún más las temperaturas también en un proceso relativamente lento de un millón de años las consecuencias afectó profundamente la vida en la superficie y en los océanos 76% de las especies algo menos en las familias pero sobre todo biológicas marinas que siempre son como he dicho las más afectadas y bueno a excepción de parte de los dinosaurios y de los cocodrilos o cocodrilomorfos de aquella época que son una especie que desde entonces pues existe y ha aguantado bastante tras esta extinción quedaron nichos ecológicos para la emergencia de los dinosaurios y los primeros mamíferos más que dinosaurios los dinosaurios primigenios que aparecieron justo después de la cuarta extinción y luego como veremos desaparecieron en la quinta o sea los dinosaurios fueron de extinción a extinción aquí vemos algunos reptiles antecesores de los dinosaurios que se extinguieron con algunos de los registros fósiles que se obtienen de esta época y aquí está la quinta extinción masiva es más conocida es la más conocida a final del Cretácico con un meteorito que también se ha detectado su impacto en lo que es la península del Yucatán en México que además el continente norteamericano pues tiene una cordillera que va desde noroeste hacia sureste pero justo en esa parte de México se prolonga un poco hacia el este y se piensa que en parte esa península pues puede haber surgido por el efecto del impacto de este meteorito se sabe que estadísticamente más o menos cada 100 millones de años impacta un asteroide de grandes dimensiones contra la Tierra y bueno pues en este momento les tocó el impacto del meteorito provocó inmediatamente pues lo que se llama el invierno nuclear igual que hemos visto en la tercera extinción la actividad vulcanológica ya de todas maneras ya existía en una región de la India que se llama el Decán las trampas del Decán que ya había empezado a generar pues unas alteraciones un descenso del nivel del mar junto a inviernos fríos y veranos tórridos y los dinosaurios y algunas otras especies ya estaban empezando a resentirse y a mermar y cuando llegó el meteorito pues ya terminó de rematar la situación las consecuencias pues esta fue una extinción casi instantánea porque bueno pues el impacto del meteorito en poco tiempo hizo que bueno pues que desapareciera el 76% de todas las especies del planeta por supuesto desaparecieron aquí los dinosaurios y otros grupos de familias invertebrados pérdida del 17% de las familias el 15% terrestres el 15% de las marinas y bueno pues los efectos los vemos aquí invierno permanente por falta de luz solar pérdida del manto vegetal acidificación de los mares claro se lanza tanto tantas partículas y tanto CO2 a la atmósfera que al interferir con el agua del mar pues se nos produce ácido carbónico y se edifica el mar se produjo también una interrupción de las cadenas tróficas en tierra y mares en fin un desastre aquí pues tecleando fósiles del jurásico pues podemos ver todo esto he puesto jurásico porque me ha traicionado la mente tenía que haber puesto cretácico pero bueno por aquello de parque jurásico pues me ha salido esto bueno un resumen de las extinciones lo vemos aquí y sin entrar más en detalle lo cierto es que me gusta comparar la duración porque todas ellas han durado en torno a un millón de años la segunda duró un poco más entre 3 millones y 20 millones de años y la última pues 30 días ha sido instantánea entonces una vez que tenemos las extinciones masivas que se han producido de origen natural vamos a analizar el cambio climático de origen antropogénico y a compararlo con estas extinciones sus características son que es la segunda alteración a escala planetaria provocada por seres vivos la primera fue la de las cianobacterias y ahora somos nosotros los que estamos cambiando las condiciones con una enorme emisión de gases de efecto invernadero el CO2 el metano que tiene un poder de calentamiento global del orden de 20 25 veces más alto que el CO2 óxidos de nitrógeno y los HCFC y todos los que SF6 todos los que son se utilizan gases para refrigeración en la industria y bueno pues la quema de combustibles fósiles se está produciendo durante la era industrial que es del orden de 150 años para lo que es la edad de la vida de la tierra 150 años y un meteorito que cae en un instante y que en un mes acaba la vida prácticamente es lo mismo recientemente además se está detectando la descongelación del permafrost en los hielos de la parte del polo norte sobre todo en Siberia esa parte de terreno congelado que por debajo hay unos yacimientos de gas metano enormes con lo cual está empezando a aumentar la emisión de CH4 acelerando aún más el efecto invernadero bien por tanto este es un escenario con ciertos paralelismos a las extinciones masivas por calentamiento global de las que hemos visto principalmente la cuarta porque la cuarta fue por calentamiento global aunque esa transcurrió durante un millón de años no es comparable bueno vemos aquí una gráfica de la evolución de la composición o de la concentración de CO2 en la atmósfera desde el año 1000 hasta ahora o hasta el año 2100 hasta el año 2000 son 2020 son obtención de datos reales y a partir del año 2020 hasta el 2100 son simulaciones que ha hecho el panel intergubernamental de cambio climático el IPCC como vemos no es que se midiera CO2 desde el año 1000 hasta el 1800 sino que simplemente esto se ha obtenido de los registros de testigos de hielo de oclusiones de gases en los testigos de hielo de los polos y bueno pues lo que si se observa aquí claramente es que la actividad industrial ha generado un crecimiento de las emisiones de CO2 y se han hecho diferentes estudios en función de pues perspectivas humanas por ejemplo pues si hay más guerras si hay pandemias como ahora estamos viviendo o si hay situaciones de perturbación del desarrollo de las sociedades humanas pues las emisiones de CO2 probablemente aumentarán llegarán a ser muy altas si estaríamos en los casos que se ven aquí en las líneas más altas si por lo contrario pues la sociedad se civiliza un poco más se tecnifica se moderniza se empiezan a utilizar energías limpias pues el impacto será menor aún así ese impacto ya existe que es este pulso que vemos aquí aunque sea el más pequeño pues es el pulso en las mejores condiciones que se va a producir de introducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera este gráfico tiene un paralelismo claro con el crecimiento de la población mundial o con las extinciones de animales que estamos viendo en los últimos pues 500 años y esto es el el gran temor que tienen los científicos al cambio climático el sistema climático terrestre es inercial eso significa que nosotros damos un pulso a las emisiones de CO2 que se ven aquí y aunque consiguiéramos eliminar completamente las emisiones a la atmósfera ya quedarían lo que se ha impactado desde el comienzo de la era industrial hasta nuestros días y solo por eso ya el sistema climático que hemos alterado su equilibrio va a buscar de forma natural otro equilibrio ese otro equilibrio puede que nos guste o puede que no puede que sea útil para el ser humano o puede que no la verdad es que estamos viendo que la estabilización del CO2 se va a prolongar del orden de 100 a 300 años siempre y cuando dejásemos de emitir si no todavía tardará más las temperaturas se estabilizarán pero a unas temperaturas más altas el nivel de los mares va a aumentar de hecho ya está aumentando un poco y bueno entonces la tierra va buscando su equilibrio y ese equilibrio pues se está viendo que no es conveniente para pues nuestras sociedades y tal como las tenemos planteadas para su desarrollo y su crecimiento actual el panel intergubernamental intergubernamental de cambio climático ha establecido en sus documentos que los hace cíclicamente vamos por el AR5 esto lo he sacado esta transparencia la he sacado del documento AR4 y donde se ve en rosa las las emisiones teniendo en cuenta las emisiones naturales y las antropogénicas y las azules son solamente las naturales con lo cual descontando a lo rosa lo azul pues obtenemos que hay una un impacto una inserción de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera que es única y exclusivamente de origen antropogénico aquí se han descontado los ciclos solares de 11 años y fenómenos de vulcanismo habitual para hacer más clara la la característica de que es el hombre el que está provocando con su actividad el cambio en la atmósfera hay hay quien hay versiones de todos estos datos y hay quien no cree que estos datos sean muy reales pero bueno son en estos momentos los datos que nos están aportando los científicos y bueno se argumenta que en función de los continentes y de diferentes tecnologías pues los datos son más fiables o menos fiables pero se lleva tomando datos durante mucho tiempo y bueno parece que esto es lo que los expertos nos transmiten y ponen en nuestro conocimiento para que nosotros de alguna manera lo utilicemos para actuar no he querido poner las típicas modelizaciones en las que se ve cómo se va calentando progresivamente con los años menos la atmósfera me lo he ahorrado y he puesto simplemente por ejemplo un fotograma de una simulación de esas en el año 1905 y la misma simulación en el año 2100 estos modelos de simulación utilizan los datos reales hasta hoy y luego a partir de ahí pues hacen sus previsiones si las cosas no cambian hacia años futuros como veis se ve perfectamente la diferencia en calentamiento el rojo más claro más oscuro significa ese calentamiento que ha habido en comparación con hace 100 años y ahí he puesto aquí algunos centros donde podéis si os interesa entrar y ver simulaciones de muchos parámetros climáticos no solo de las temperaturas por ejemplo el ascenso del nivel y la acidificación de los océanos fenómenos meteorológicos extremos deshielo del permafrost o retroceso de masas polares todo esto hay muchos modelos de simulación y bueno si queréis toquetear y divertiros un rato pues podéis entrar en estos centros o instituciones y encontraréis enseguida mucha información los peligros potenciales pues que estamos introduciendo más se está introduciendo más energía en la atmósfera porque el CO2 hace efecto de invernadero y por tanto pues se está produciendo otra vez el mismo efecto que hablaba al principio con el primer principio de la termodinámica y entonces ese calor que se está incorporando a la atmósfera se convierte en un incremento de energía en el sistema climático que propicia los fenómenos meteorológicos extremos con lo cual hombre no creo que lleguemos a eso pero si seguimos así a lo que vamos es a transformar las condiciones de la tierra para que sean favorables otra vez para las cianobacterias y volvemos al principio supongo que antes de eso se tomarán toda clase de medidas como se están tomando ahora para luchar contra la pandemia actual comienzan a manifestarse cambios en todos los ciclos naturales y sistemas tróficos con desaparición progresiva de especies animales y vegetales y esto lo más importante y lo que impresiona más es que esto es detectable a escala de vida humana yo recuerdo cuando era pequeño era más bajito claro pero era más pequeño y recuerdo en Madrid que siempre en los inviernos había unos cuantos días que me llegaba la nieve por las rodillas y cuajaba la nieve varios días en Madrid ahora eso ya no ocurre en fin en conclusión se puede decir que el cambio climático de origen antropogénico pues es un escenario con paralelismos a las extinciones masivas no tanto en sus causas porque esta es una causa muy original pero sí en las consecuencias los efectos que estamos viendo son los efectos que se han producido en alguna de las extinciones masivas las decisiones no pueden ser adoptadas pensando solo en intervalos temporales de cuatro años con lo cual este es un mensaje muy difícil de digerir a nivel administrativo y de directrices políticas y encima a escala global esta es la verdadera dificultad y siempre con la perspectiva de otros puntos de vista que piensan que esto no es un cambio climático de origen antropogénico y que en cualquier caso puede ser simplemente pues una lucha de intereses entre unos tipos de tecnologías y otras todo eso lo tenemos encima de la mesa en fin si queremos hablar de extinciones definitivas y ser agoreros pues podemos hablar de que cuando se agote el sol se acabará todo y además hay otras muchas maneras de extinguirse antes de que el sol se agote por ejemplo saldremos de la zona habitable pues entre más o menos dentro de 1700 1800 millones de años siempre puede haber otra supernova cercana otro meteorito e incluso ya pues los más tremendistas si se acogen a las profecías de Nostradamus que decía que en el año 7000 se acaba todo pues ya dejamos de trabajar y no pasa nada pero los que no creemos en esas cosas pues tenemos que empezar a trabajar con los instrumentos que la comunidad internacional empezó a poner a disposición de todos nosotros para luchar contra el cambio climático antropogénico la primera conferencia mundial sobre el clima se produjo se celebró en 1979 del intergubernamental sobre cambio climático en el 88 y luego ha habido unas conferencias de las partes las partes son los países y prácticamente todos están en estas conferencias de las partes unos con más reticentes y otros menos pero prácticamente todos están presentes y en una de ellas en el año 97 pues se adoptó el protocolo de Kioto que precisamente este año pues termina ya su andadura el protocolo de Kioto se basaba en tres mecanismos un mecanismo económico financiero y un mecanismo de comercio de derechos perdón un mecanismo perdón tres mecanismos un mecanismo económico financiero y dos mecanismos basados en proyectos de reducción de emisiones el comercio de derechos de emisión está basado en cuantificación de las emisiones y su comprobación de que es así en los países desarrollados y los mecanismos basados en proyectos son el mecanismo de desarrollo limpio en países en desarrollo este se vamos a ver que había caído el sistema voy a esperar unos instantes ya lo he restablecido no sé si me estáis escuchando a ver ahora creo que sí que me escucháis se me ve estaba comentando que la relación entre los tres mecanismos es esta los países que tienen emisiones en sus instalaciones y son muy industrializados pues tienen unos topes asignados de emisión y como superan esas emisiones lo que tienen que hacer es promover proyectos de reducción de emisiones en otras partes del mundo donde pues en esos países en vías de desarrollo o en transición a una economía de mercado entonces como veis aquí habría un paquete de CERS un CER es un RCE URE una UCA una UDA es una tonelada de derechos de emisión y lo que viene a decir este protocolo de Kioto es que los países que se excedan de unas emisiones tienen que hacer una reducción de sus emisiones tanto en sus países como en otros países en otros países estaría además apoyado por la ONU a través de estos proyectos de mecanismos de desarrollo limpio o de aplicación conjunta el protocolo de Kioto los límites que marca son un total para la Unión Europea de disminución de emisiones del orden de un 8% respecto de las emisiones del año 1990 y en España por ejemplo las emisiones podían incrementarse debido a su estado de desarrollo en aquel momento cuando se firmó el protocolo de Kioto hasta un 15% más de sus emisiones en el año 90 y eso todo en el periodo 2008 hasta el 2012 en resumen se hicieron varios planes nacionales de asignación en varios periodos 2005 2007 2008 2012 y finalmente 2013 2020 en esos planes nacionales a las instalaciones de los sectores que veis aquí se les pedía que redujesen sus emisiones de CO2 o que no superasen lo que está establecido en estas cifras pero de un plan nacional al otro se ve que en diferentes sectores se va apretando las clavijas y se va obligando a que haya una disminución de emisiones sobre todo en instalaciones de combustión y en instalaciones de fabricación de vidrio fue los que más les obligaron a reducir sus emisiones posteriormente el plan nacional de asignación 3 el último que ha habido de 2013 a 2020 ha obligado a un compromiso de reducción de emisiones mayor todavía un 20% respecto de las emisiones del año 90 no solamente un 8 sino un 20 y además incluye otros gases ácido nítrico otros gases como NO2 perfluorocárbonos y otros tipos de instalaciones de producción como ácido nítrico aluminio y aviación y por tanto más intervinientes en el proceso más gases y menos más restricciones para su emisión de estos gases con lo cual hay un crecimiento de la demanda de derechos de emisión porque todas las empresas muchas de ellas se pasan de los límites asignados y vamos a ver lo que ocurre las maneras de determinar las emisiones en estos países industrializados pues son vía cálculo o vía medición esto se ha ido desarrollando con el tiempo esta fue una de las primeras fórmulas que había para hacerlo y bueno de aquí es de donde salen emanan los cálculos por ejemplo de huellas de carbono al principio esto era determinado con unos métodos más o menos intuitivos pero que luego se fueron estableciendo en sucesivas decisiones de la Unión Europea y la manera de contabilizar las emisiones por cálculo del combustible utilizado o de las producciones por ejemplo de producción de papel pues datos de la actividad tantas toneladas de papel que se ha producido este año por un factor de emisión que es tantas toneladas de CO2 para producir esas toneladas de papel en ese año que eso es un dato que lo pueden calcular las fábricas que producen papel pues obtenemos con unos factores de corrección porque las combustiones nunca son completas pues se obtienen las emisiones de CO2 o si no vía medición directa a través de sensores en chimeneas y en puntos donde hay emisiones a la atmósfera susceptibles de ser contabilizadas donde en instalaciones industriales de tres categorías menos de 50.000 toneladas categoría A entre 50.000 y 500.000 categoría B y más de 500.000 categoría C y con unos niveles de planteamiento para los cálculos que establecen estas decisiones europeas de un nivel más bajo con lo cual basta con fuentes bibliográficas para asumir los datos y poder llevar a cabo los cálculos o más exigente con menos incertidumbre y con una determinación analítica de algunos parámetros para poder llevar a cabo los cálculos en el RENADE que es el registro nacional de derechos de emisión de España pues año tras año todas las instalaciones afectadas cada línea es una instalación y todas estas instalaciones tenían que emitir sus emisiones la cuantificación de las emisiones que se habían hecho en ese año y compararlas con las asignaciones veis en la primera columna están las asignaciones que es lo que se les ha admitido emitir en toneladas de CO2 en ese año aquí las emisiones que realmente han tenido y al final eso las emisiones verificadas tienen que ser los derechos que devuelven a final de año por ejemplo en la primera instalación que es Aceites COSUR este año tenía una asignación de 61.800 toneladas las emisiones verificadas fueron más fueron 97.000 o sea que se excedió y como se excedió de las emisiones pues tuvo que conseguir derechos de emisión en el mercado por una cantidad que le permitiese compensar las 97.900 toneladas realmente registradas por tanto los números de esta columna y de derechos entregados tienen que ser siempre iguales y este RENADE lo hay igual en todos los países de la Unión Europea y el equivalente al RENADE o el RENADE europeo se llama CITL donde están todas las instalaciones de todos los países esto da pie a hacer muchos tipos de estudios por ejemplo pues este en el que es muy interesante ver que solo un 8% de las instalaciones que son muy grandes que son 839 instalaciones perfectamente determinadas en la Unión Europea producen más del 75% casi el 80% de todas las emisiones el 81% mientras que hay un montón de instalaciones muy pequeñas estas mini que son un 34% 3618 instalaciones que solo producen el 1% de las emisiones totales por eso hay quien piensa que todas estas pequeñas instalaciones que pueden ser pues instalaciones de fabricación de ladrillos que tienen hornos de cocción y que son muchas veces familiares y muy pequeñas que han entrado por esos hornos en las instalaciones afectadas por los planes nacionales de asignación de limitación de emisiones pues a lo mejor podían haberse ahorrado esa introducción de estas empresas en el comercio de emisiones pero han caído así esta es la lista de suspensos en la Unión Europea en el periodo 2005-2007 y bueno estas cifras que se ven en signo negativo significa que bueno pues que se han pasado de las emisiones asignadas y no solamente España en algunos sectores sino por ejemplo pues Bélgica en combustibles o en instalaciones de combustión o Austria en la fabricación de hierro y acero y bueno pues hay una serie de sectores en diferentes países que han superado las emisiones que estaban asignadas es muy curioso ver que la Europa de los 15 tiene un exceso de emisiones pone aquí menos 4 abajo a la izquierda un exceso de emisiones de un 4% respecto de lo que tenía que haber cumplido pero que queda compensado con los sumideros de emisiones de los 27 porque como en los países del este hay muchos bosques y están menos industrializados pero hay sumideros entonces unos por otros al final en global a la derecha pues se ve que compensan sus emisiones incluso estamos por encima de las expectativas de Kioto en este primer sector a nivel global un 3% es decir que se emitió un 3% menos de lo asignado para el conjunto de la Unión Europea a final del periodo 2005-2007 y así en el resto de periodos haciendo algunos estudios analíticos de estos datos que hice en mi tesis doctoral que era precisamente sobre cambio climático y sobre el protocolo de Kioto pues se puede ver que para instalaciones de más de 500.000 toneladas pues las emisiones totales de CO2 pues evidentemente van en función de la actividad industrial del país Alemania primero Reino Unido Italia Polonia España Francia menos porque está basada su desarrollo en energía nuclear que no es tan dañina para las emisiones a la atmósfera aunque tenemos el tema de los residuos radiactivos pero bueno en cuestión de emisiones a la atmósfera pues queda al final y sin embargo si lo vemos en porcentaje de emisiones que generan estas instalaciones de más de 50.000 500.000 toneladas pues vemos que Malta Grecia Chipre Reino Unido e Irlanda están por encima de todas las demás que tienen estas instalaciones o estos países en común en estos y las instalaciones en estos países pues que son espacios insulares y esto lo que nos está viniendo a decir es que en espacios insulares la economía de escala hace más rentables a las instalaciones de más de 500.000 toneladas puesto que son las que aprovechan mejor los consumos por unidad de combustible y son las que menos emisiones producen por unidad de combustible y bueno pues en el fondo la economía de escala beneficia a todo y las que están a la cola de esto pues son los países bálticos Lituania Letonia Suecia en Escandinavia bien el marco institucional de los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio ahora entro ya no tanto en la cuantificación de las emisiones en los países industrializados como qué proyectos de reducción se están haciendo a nivel mundial desde que comenzó el protocolo de Kioto en el año 97 pues aquí más o menos lo tenemos la junta ejecutiva de la ONU que está en verde propone este mecanismo de realización de proyectos por parte de los proponentes que está en azul el proponente es la empresa que fomenta la generación o la realización de un proyecto de reducción de emisiones en uno de estos países no anexo 1 que se llaman y que son aprobados por esos mismos países la autoridad nacional designada en esos países para aprobar estos proyectos y entonces las entidades operacionales designadas que son las entidades en las que yo he trabajado verificando y validando estos proyectos validando que cumplen estos proyectos las expectativas de las metodologías propuestas por la junta ejecutiva de la ONU y luego verificando año a año que se produce esa disminución de emisiones con lo cual la junta ejecutiva puede expedir tantos CERS tantos derechos de emisión es decir tantas toneladas de CO2 como se haya cuantificado en estas actividades de verificación de las entidades operacionales designadas y esta es un poco la estructura de cómo se hacen proyectos de mecanismos de desarrollo limpio y cuáles son las figuras intervinientes que es en lo que llevo yo trabajando pues prácticamente desde el año 97 los tipos de proyectos casi todos son industriales hay alguno de reforestación o de repoblación forestal pero bueno alguno de agricultura pero muchos de ellos son industriales y esto es empieza a ser una de las limitaciones del protocolo de Kyoto aunque en principio está muy bien pero no contempla todas las posibles actuaciones en reducción de emisiones esta es la página web donde se pueden encontrar todas esas metodologías de la página web de United Nations Framework Climate Change Convention UNFCCC y aquí pues escarbando un poco encontramos las metodologías los tipos de proyectos y tipos de proyectos que los los mecanismos de desarrollo limpio son prácticamente todos los que se han hecho casi no se han hecho de aplicación conjunta porque los mecanismos de desarrollo limpio se hace que fomentan que se hagan estos proyectos en los países con peores condiciones de desarrollo porque son los países que utilizan las técnicas más antiguas los peores medios para generar energía los más contaminantes con lo cual un mismo parque eólico por ejemplo consigue más derechos de emisión en un país en vías de desarrollo cuanto peor es ese país o peor está la economía de ese país en vías de desarrollo con lo cual fomenta un poco la redistribución o la incentiva a los proyectos en los países que peor están y por eso esta flecha roja es más larga que esta verde porque esta flecha roja nos viene a medir el salto entre lo que se ahorra de emisiones de CO2 en países de los mecanismos de desarrollo limpio es decir en los que no están desarrollados y en comparación con los países que están en vías de desarrollo que sus tecnologías son un poquito mejores y por tanto la línea base que se llama o las emisiones en esos países son un poco menores y por tanto se van a conseguir menos reducciones de emisiones con un parque eólico porque ya se parte de una línea base más baja bueno y aquí podemos ver que los principales países destinatarios de estos proyectos son China sobre todo India Brasil y algunos otros menores México y bueno se repartía un poco en otros pero sobre todo China y esa es una de las razones que tampoco gusta en determinados sectores de las partes sobre todo pues en Estados Unidos porque mucha de la tecnología de I más D que cuesta mucho desarrollarla pues se va a países como China a precio de una tonelada de CO2 que además es un precio intervenido en un mercado como el de derechos de emisión y los países sin embargo que promueven proyectos pues está muy repartido el Reino Unido Suiza hacen muchos España aquí se ve un quesito pequeñito naranja un 3% y sin embargo en ese 3% llevo yo trabajando pues un montón de años y bueno las metodologías están muy diversificadas muchas metodologías para hacer proyectos de reducción de emisiones la ONU no admite más que estas metodologías lo cual es una de las limitaciones que había porque hay otras posibilidades de reducir emisiones pero no están dentro de estas metodologías pues si no está dentro de estas metodologías no es un MDL no es un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio o de aplicación conjunta y sin embargo casi todos los tipos de proyectos se han hecho sobre energías renovables y también una parte importante casi un 20% de gestión de residuos yo prácticamente todas las instalaciones que he ido a ver por el mundo eran de energías renovables o de gestión de residuos como veis aquí esto me ha llevado a un montón de países y he tenido que ir pues desde ministerios a buscar datos que eran muy confidenciales del estado de desarrollo del país el factor de emisión del país de la generación de un país del MIS de generación pues es un dato muy sensible que nos da nos determina el nivel de desarrollo del país es como la producción de ácido sulfúrico y claro al principio de todo del protocolo de Kioto los países eran reacios a dar esta información ahora ya la ponen en bancos de datos en internet para que todo el mundo lo pueda utilizar y siempre querían salir en la foto como que tenían unos factores de emisión una línea base de factores de emisión alta pero no demasiado para no salir demasiado mal y alta para que los proyectos fueran rentables y en vez de irse a otros países pues se fueran al suyo y entonces estaban siempre escondiendo su factor de emisión y comparándolo con los de los demás bueno y esto me llevaba a mí pues desde a ministerios como por ejemplo el Semarnat en México tener que hacer viajes en helicóptero por Guatemala montar a caballo por las selvas de Panamá o el huracán Stan que me pilló también por allí que aquí apenas se ve pero se ven los goterones de agua tomados con una foto con una cámara compactita cualquiera y bueno esto de ir a caballo era porque muchos de estos los proyectos para que la ONU los contemple como de mecanismos de desarrollo limpio tienen que ser adicionales lo que se llama la adicionalidad la adicionalidad consta de dos cosas primero que haya reducción de emisiones lógicamente y segundo muy importante que es un estudio casi casi de rentabilidad de mercado de cálculo de TI y de BAN gracias a los bonos de la ONU el proyecto era rentable es decir que si esto fueran unos alumnos pues los alumnos que tienen buenas notas y que no necesitan ayuda ya a esos no se les ayuda la ONU no ayudaría a proyectos que son rentables por sí mismos tampoco ayudaría a los que claramente no son rentables entonces ¿a cuáles ayuda? pues a aquellos que gracias a los bonos de la ONU teniendo en cuenta el tipo de interés del país pues hace que esos bonos mejoren el tipo de interés del país y ya el proyecto salga adelante y por eso hay que ir a ver si el proyecto está construido o no es decir si no se puede ir en helicóptero y tomar vistas aéreas pues hay que ir físicamente a comprobar que no hay nada allí y si no hay nada no hay carreteras y también pues tienes que ir un poco a la aventura y aquí hay algunas de las instalaciones que yo he visitado mini hidráulicas en Guatemala en Panamá un parque eólico en Filipinas en el norte de Luzón aquí estoy hablando con el gerente del parque eólico que era holandés y estábamos hablando pues un poco de los megavatios que se producían o pues gestión de residuos derivados de la extracción de aceite de palma en Guatemala que hacía allí tanto calor que los residuos orgánicos los echaban en una los vertían en unas balsas estas balsas que se ve aquí en este círculo rojo está burbujeando metano y el proyecto era cubrir todo esto con un fil de polietileno para fomentar las condiciones anaerobias generar más metano y con ese metano que son los que generan las emisiones aquí en estas chimeneas esto es lo que se llama el gas de los pobres cuando no tienes yacimientos de gas natural y suministros de gas natural pues haces esto y bueno esto me ha llevado a muchos países y a mí me hizo impresión esta foto de arriba a la izquierda en la fundación Vicente Ferrer en Cartagena de Indias donde se veía ahí un español pues azuzando al perro y pegando con el látigo ahí a un esclavo y Vicente Ferrer haciendo lo que podía y entonces yo ya mucho antes de eso pero ya decidí que cuando yo fuese a todos estos países pues los retratos que me iban a hacer a mí iban a ser muy distintos como veis aquí y bueno el mercado de emisiones de Kioto pues tenía algunos problemas en los países desarrollados es un mercado de demanda demanda de derechos de emisión porque como es un mercado de cap and trade en inglés que es topes y comercio pues la limitación de emisiones crea la necesidad de derechos de emisión de CERS y por tanto el precio del CO2 es un precio intervenido es un mercado intervenido y eso entre otras cosas pues es una de las circunstancias que hace que a Estados Unidos no le guste porque prefiere que haya la ley de oferta y demanda en el mercado Estados Unidos no os creáis que no es sensible a las emisiones de CO2 tiene algunos mercados como el Chicago Climate Exchange o el mercado de emisiones de California que son incluso más exigentes que el propio mercado de la ONU pero lo que no quiere es que su tecnología limpia y su I más D vaya a países que en estos momentos son competidores por ejemplo China o Rusia donde su tecnología se va a asimilar no a precio de mercado sino a un precio intervenido y bueno ese es uno de los problemas y otros de los problemas eran que solo se podía hacer estos proyectos en las metodologías tipificadas y con los con los tipos de proyectos establecidos por la ONU y en los países en vías de desarrollo en transición a una economía de mercado porque no se podían hacer proyectos igual en países desarrollados de hecho en África algunos compañeros míos pues gente que trabajaba allí les decían ¿y por qué venís aquí hacer proyectos de reducción de emisiones si las emisiones están ahí en Europa y en Estados Unidos? Y claro pues era muy muy intuitiva la respuesta pero era daban en el clavo y entonces en el mercado de emisiones se ve que en azul está la demanda en rojo está la oferta de CERS que siempre es un poco inferior a la demanda ¿por qué? porque hay otros tipos de proyectos que son los que están en verde más abajo que son los que vienen a compensar o a sumarse a la línea roja para llegar a dar la línea azul es decir que el mercado no es exactamente como se ve aquí el regulado por Kioto hay un mercado voluntario emergente por ejemplo proyectos de reducción de emisiones en flotas de transporte en España pues eso no estaba contemplado en el mercado de derechos de emisión y bueno pues sin embargo son proyectos de reducción de emisiones bueno con todo esto pues lo único que quería comentar es que se hicieron unos cálculos en España para ver si llegábamos a cumplir el protocolo de Kioto y aunque el protocolo de Kioto nos da un máximo de 15% respecto de lo del año 90 de las emisiones del año 90 eso se incrementa en un 2% si se hacen sumideros de carbono y hasta un 20% si se hacían proyectos de mecanismos de desarrollo limpio o de aplicación conjunta o sea que realmente lo que nos estaban permitiendo era emitir hasta un 37% de las emisiones de un 37% más de las emisiones de 1990 y bueno esto siempre utilizando al máximo los mecanismos basados en proyectos nos dejaban un máximo de 20 y en secuestro de carbono un máximo de 2 con el máximo de 15% pues llegábamos al 37 pero ya se veía en el año 2008 que las previsiones para 2010 es que íbamos a estar en un 52% más y eso no un 37% y eso significa un 5,5% más y en millones de toneladas 15,9 millones más de toneladas por tanto incluso consumideros y proyectos de MDL al máximo de sus posibilidades se esperaba superar el límite del protocolo de Kioto en un 5,5% y entonces empezaron a salir algunas otras cosas como edificios algunas normas para edificios para mejorar en otro tipo de actividades no solo industriales pues actividades de proyectos de disminución de emisiones o mejoras tecnológicas y en la tesis doctoral que hice que la defendí en el año 2010 pero utilicé datos del año 2005 que eran datos anteriores a la crisis y por tanto eran datos de con la economía en pleno auge esto se ha suavizado un poco pero aún así se mantiene y además lo analicé para todos los países de la Unión Europea y era parecido pues si las emisiones eran 440 millones de toneladas 185 eran de industria y bueno descontando los 152 millones que permitía el protocolo de Kioto pues se quedaba en unos 32 33 millones que más o menos más o menos se compensaban con los proyectos de reducción de emisiones que se venían haciendo en países no anexo 1 y entonces por eso lo he puesto en un recuadro verde pero lo que estaba completamente descontrolado era el sector terciario y el transporte que eran dos tercios de las emisiones luego el protocolo de Kioto no estaba atendiendo a dos tercios del problema y entonces la lucha contra el cambio climático se tendría que centrar en las próximas décadas en el sector terciario en ciudades y en transportes que prácticamente los transportes mucho del transporte rodado es en ciudades y la generación de energía para alimentar a toda esa demanda y entonces empezaron a proliferar cosas como la huella de carbono como los sistemas de gestión de energía en lo que he trabajado mucho en esquemas de sostenibilidad en urbanismo y en edificación los sistemas BREAM LEED CASB en fin mi tesis doctoral la defendí en el año 2010 y bueno aunque lo hice matizadamente porque quería probarla en el fondo lo que venía a decir es que el protocolo de Kioto no iba a funcionar y además cada uno de estos organismos la ONU la Unión Europea etcétera cada uno estaba contabilizando unas cosas y lo estaba haciendo sin tener en cuenta a los demás y entonces pues hice una base de datos relacional de todas estas bases de datos mundiales para que se pudieran hacer consultas combinadas a todas ellas en fin el que tenga interés lo puede consultar pero en la tesis doctoral la defendí en el año 2010 y claro si yo vaticinaba que el protocolo de Kioto no encajaba y que tenía alguna rigidez algunas limitaciones pues justo de nada más defender la tesis creció muchísimo hasta el año 2013 con lo cual yo cogí la tesis la metí en un cajón cerré con llave y aquí no se sabe nada pero claro luego ya cuando llegó el año 2013 y cayó en picado el protocolo de Kioto que además cayó porque los periodos de bonificación de la ONU eran cada siete años y si sabía ya que París iba a empezar en el 2020 2020 menos siete pues justo 2013 y entonces cayó en picado toda la generación de proyectos de reducción de emisiones y entonces claro en ese momento fue cuando yo saqué mi tesis y decía veis veis ya en el año 2010 decía yo que esto no se podía pero hasta ese momento la tuve totalmente parada y casi no hice artículos para publicar ni nada aquí en el archivo digital de la UPM si tenéis interés es gratuito y podéis descargaros la tesis si queréis leéroslo aquí no se habla nada del acuerdo de París que es en lo que voy a contar ahora porque cuando la hice todavía no estaba en marcha el acuerdo de París eso es lo varioso de mi tesis que antes del acuerdo de París ya vaticinaba que el protocolo de Kyoto en pleno oje no podía seguir adelante y en el acuerdo de París pues todo cambia ya se han hecho comités para estudiar cómo se va a hacer la transferencia de tecnología para dar más gusto a países que transfieren esa tecnología estudios de financiación de capacidad de actuación y en dos vertientes principales una mitigación y otra adaptación la mitigación es en la heredera de la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero en países industrializados y la adaptación bueno industrializados y ya generalizado en todas partes y la adaptación o resiliencia al cambio climático es un concepto nuevo que en el fondo viene a reconocer que en el pico de esa curva de emisiones de CO2 ya se van a producir unas alteraciones en los parámetros del sistema climático que nos van a obligar a adaptar nuestras instalaciones aunque dejásemos de emitir ahora de golpe CO2 o gases de efecto invernadero en general a la atmósfera y esto es debido a que en el fondo pues no es más que un reconocimiento de que en la lucha contra el cambio climático la cosa no va todo lo bien que se quisiera y ya pues tenemos que empezar a pensar que esos fenómenos meteorológicos extremos o más intensos de sequías se pueden prolongar en el tiempo imaginemos que una sequía en España se prolongue durante 15-20 años pues todos nuestros sistemas de gestión de agua tendrán que adaptarse a estas nuevas circunstancias de cambio climático me consta que ya lo están haciendo además se están haciendo estudios de adaptación en muchísimos sectores estratégicos en turismo etcétera la mitigación por tanto ahora ya va a ser en sectores de todo tipo no solo industriales en cualquier país no solo los no anexo 1 y bueno pues en todo tipo de actividades y la adaptación pues se va a tener en cuenta sistemas ecológicos sectores y recursos de todo tipo como veis incluyendo energía transporte y urbanismo que son como hemos visto muy importantes son dos tercios del problema y en diferentes territorios y con diferentes evaluaciones de costes de beneficio y beneficios cálculos del TIR y van muchísimo me ha hartado hacer estudios de cálculos de TIR y van de los que aprendí en la universidad pues he hecho muchísimos a nivel profesional y hay muchísimas iniciativas públicas en todos los programas de I más D el H2020 los Live los FEDER siempre hay partidas para cambio climático y para actividades de I más D en materia de cambio climático en España en el Magrama los proyectos Clima Pima incluso hay iniciativas privadas por ejemplo el Grupo Español para el Crecimiento Verde y la Declaración de Barcelona que es un conjunto de empresas que se han propuesto que todas sus actividades que tengan en cuenta la componente de cambio climático y en general verde pero también otras muchas Carbon Pricing del Banco Mundial y las diferentes agencias españolas y bueno ya estoy terminando y bueno simplemente decir que si una ciudad europea diariamente a más de término medio de un millón de habitantes genera 25.000 toneladas de CO2 eso significa que en dos días genera lo que una instalación industrial de las afectadas por el protocolo de Kioto en dos días pero es que en una semana genera las emisiones de una instalación tipo C una refinería o una instalación de carbón entonces esto significa que las ciudades son el principal foco de emisiones mucho más que los focos industriales de hecho aquí lo vemos en una imagen de la Europa de las ciudades como se ven las ciudades claramente marcadas aunque esto tiene trampa porque la energía eléctrica que se consume en la industria normalmente es para transformaciones mecánicas no para iluminación pero bueno con la trampa es muy expresivo y entonces ahora ¿qué es lo que se está haciendo? ¿cómo se está trabajando? pues aparte de la industria se sigue haciendo actividades de proyectos de reducción de emisiones de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio de aplicación conjunta se sigue trabajando en eso pero además pues se ha desbordado el protocolo de Kioto y se hace de toda clase de proyectos y en particular en las ciudades el concepto Smart Cities pues está proliferando actualmente los sistemas que tenemos son sistemas de nivel 1 donde el control energético es individual de cada una de las instalaciones de calefacción de climatización etcétera todo es individual y manual hay un nivel 2 que es sistemas de control energético individuales pero el control automático aunque es individual para cada sección no es lo mismo la calefacción que la ventilación que tal y bueno y es automático luego hay otro que es un tercer nivel de sistema de control energético centralizado y global por ejemplo es lo que es el concepto de domótica inteligente que es lo que ocurre en las cuatro torres y entonces yo estaba en una de esas torres y un piso entero un nivel una planta es dedicado exclusivamente al control climático y energético la regulación energética del edificio pero es que hay un cuarto nivel y el cuarto nivel el nivel es este de un sistema de control energético centralizado global e integrado para toda una entidad local para un barrio o una ciudad y bueno esto nos da lugar a problemas de seguridad en instalaciones críticas he apuntado aquí el tema de la película desafío total donde los malos para fastidiar a los buenos entre comillas les cierran todos los sistemas de refrigeración de aire para tenerlos ahí eso juzgados entonces este tipo de problemas podrían ocurrir en instalaciones de este nivel 4 instalaciones como esta existen ya y además en Madrid tenemos algún ejemplo de esto y es este centro de generación de trigeneración que se llama Sanpol que es el centro que es la fábrica de generación que sirve para regular la climatización de las terminales 4 del aeropuerto de Barajas está pegado a las pistas de aterrizaje alguna vez si voláis pues podéis ver cuando despegáis a la izquierda esta planta de trigeneración yo he estado en ella es muy moderna y claro si tenemos en cuenta que la terminal 4 en superficie es como un barrio o más de Madrid pues estamos hablando del nivel 4 y en lo que estoy trabajando mucho en los últimos tiempos aquí en reuniones y tal en artículos que han salido pues bueno ahí he estado trabajando con este tema y tenemos bueno también he escrito algunos libros al respecto de gestión energética y bueno este muy expresivo de los aspectos ambientales en las plantas este es un libro bastante antiguo pero que tiene mucha novedad actualmente con el acuerdo de París porque en París lo que se habla como mitigación y adaptación es lo que en este libro hablo yo sobre aspectos ambientales e impactos ambientales los impactos son en el medio y en el medio hay que adaptarse al cambio climático y la mitigación es reducción de emisiones y donde se puede hacer la reducción de emisiones pues en las actividades industriales que están generando esos aspectos ambientales y por tanto ahí es donde podemos actuar en las causas más que en las consecuencias siempre será mejor actuar en los aspectos y en mitigación que en el entorno adaptación que es como actuar en las causas en vez de en los efectos y bueno pues en estos libros se habla de todas estas cosas y como aprovechar y ahorrar energía y hacerla más eficiente y si queréis ver un vídeo muy interesante a mi juicio el mejor que he visto yo sobre sobre pues lo que tiene que ser una ciudad del futuro energéticamente adecuada al problema del que estamos hablando pues lo tenéis aquí os he dejado el link y en el fondo pues tenemos que hacer un esfuerzo para estudiar e imaginar la ciudad del futuro porque si se quiere combatir de manera efectiva el cambio climático se tendrá que considerar la ciudad del futuro ya incluso en el presente como algo del pasado es decir nos corre mucha prisa la lucha contra el cambio climático se va a librar mayoritariamente en las ciudades y la ciudad del futuro será inteligente o no será en fin estos son unos mensajes un poco dramáticos pero en el fondo tienen validez y son reales os dejo unas fuentes bibliográficas de las partes uno a tres algunas fuentes oficiales y unas fuentes consultadas y de la parte cuatro algunas fuentes muy importantes oficiales si alguien tiene muchas ganas o interés en estudiar el protocolo de Kioto y el acuerdo de París sé que se deje seguir por estas fuentes de información o algunas normas importantes y también pues en estos en estas instituciones para modelos de variables del sistema climático como os he dicho al principio de la presentación y por mi parte es todo os doy las gracias por haber llegado hasta aquí como unos campeones y vuelvo a recordaros que la semana que viene el jueves tendremos esta presentación que nos va a hacer Alex Mendiola con lo cual ya decir Alex Mendiola es elevar las expectativas sobre observar la luna y todo el mes y desde casa y todo lo que podamos siempre que venga Alex con nosotros y bueno pues entonces ahora sin más voy a analizar los mensajes del chat a ver si hay alguna pregunta y os contestaría aquí en este momento vamos a ver a ver José Prieto me pregunta ¿nos puedes contar algo del porqué? pero se queda ahí entonces no sé el porqué de qué no puedo contestarte José acabamos con el mundo rápidamente si no espabilamos eso es una afirmación bueno hombre yo dentro de del panorama que es complicado de luchar contra el cambio climático porque hay que hacerlo de forma coordinada todos los países que ya se sabe que es muy difícil pero cuando vienen situaciones de riesgo y son percibidas como por ejemplo ahora estamos viendo a nivel mundial con la pandemia pues empieza a proliferar acciones para encontrar vacunas empieza a gastarse dinero donde antes no se gastaba y hombre hay que tener cierto optimismo en que se va a trabajar sobre el tema sobre todo a medida que se vayan manifestando más las circunstancias que hemos comentado de los efectos violentos y más energéticos en el sistema climático desgraciadamente tendremos que ver las orejas al lobo más cercanas incluso para poder actuar con más generosidad pero bueno a pesar de todo creo que se reaccionará aquí está nos puedes contar algo del porqué si es que se conoce del óptimo climático romano y del óptimo climático medieval cuando no existía CO2 bueno pues son situaciones puntuales que no nos afectan en este momento el óptimo climático medieval bueno más que el óptimo climático o incluso más cercano la miniedad de hielo que se produjo en el siglo XVII XVI-XVII pues que se por ejemplo el tamiesis estuvo congelado durante el verano pues alguno un par de años o dos o tres años creo que fue bueno son situaciones en las que hay coinciden varios factores que son puntuales puede haber un ciclo solar más bajo y al mismo tiempo generarse pues más borrascas en ese periodo de forma natural también hay otros factores como pues aunque son a más largo plazo la precesión o la nutación de la tierra la precesión no porque es cada 20.000 años y eso no se nota pero la nutación que es un periodo más corto pues se puede notar y puede coincidir que en un momento dado pues haya un periodo pequeño puntual de más frío o de más calor pero no tiene nada que ver con el cambio climático de origen antropogénico que llevamos 150 años y que es muy exclusivo de la época industrial y además está muy localizado con lo cual ese óptimo romano y el óptimo medieval pues pueden deberse a coincidencia de varios parámetros ambientales en ese momento que no tenía nada que ver con con los con el factor industrial de los últimos 150 años Juan Antonio Bernedo me dice ¿tienes datos fiables de cuánto subirá el nivel del mar? pues a ver tener datos sí que tengo que sean fiables ya eso es un poco la varita mágica y la bola de cristal porque los científicos hacen recopilan información de variables climatológicas aplican modelos de simulación a los datos ya existentes y los hacen correr hacia el futuro para ver predicciones de cuánto subirá el nivel del mar en este caso entonces en función de las condiciones iniciales de partida que se aplican al modelo se puede obtener pues más subida o menos subida del nivel del mar como hemos visto antes que había unos parámetros perdón había una subida en las emisiones de CO2 que podían ser mayores o menores dependiendo del estado de desarrollo general de las sociedades del planeta entonces sí hay datos sobre esto fiables pues entra dentro de las probabilidades pero todos estos datos por ejemplo los tiene el panel intergubernamental de cambio climático el IPCC en la página web del IPCC puedes encontrar y en esas páginas que os he puesto de la NASA y alguna otra institución donde todos esos datos los han volcado incluso ya a su tratamiento modelizado informáticamente y entonces lo puedes ver cómodamente siempre estamos partiendo de que el problema del cambio climático está determinado por la comunidad científica hay quien piensa lo he dicho antes hay quien piensa que los datos de la comunidad científica no son suficientemente fiables ni representativos a escala global para decir que hay un cambio climático general pero son voces que cada vez están más más aisladas por la avalancha de datos general que se está adquiriendo es si fuese todo esto una mentira por decirlo de una manera fuerte pues es una mentira tan grande y tan general y con tantos datos y en todo el mundo que por el principio de la navaja de Ockham pues yo creo que sería más difícil hacer una mentira tan compleja que decir la verdad entonces no parece que esos datos que se están generando a nivel mundial sean equivocados pueden ser más o menos acertados pero la tendencia sí que están marcándola muy claramente y la comunidad científica lo está advirtiendo y no se cansa de advertirlo a veces he observado en algunas conferencias sobre cambio climático que se pregunta a los científicos que qué es lo que se está haciendo al respecto para luchar contra el cambio climático y claro ellos lo que hacen es estudiar las variables y aplicar modelos de simulación y denunciarlo para que se tomen medidas pues yo he hablado aquí de los instrumentos del protocolo de Kioto y del acuerdo de París que son los instrumentos a nivel mundial más sólidos que se están desarrollando y se ha gastado mucho dinero y se han hecho muchísimos proyectos se han hecho miles y miles de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio y ha habido nítidas mejoras de disminución de emisiones y de mejoras de tecnología en países que lo necesitaban y se han generado puestos de trabajo también y bueno digamos que sí que se están haciendo cosas lo que pasa es que es un problema muy difícil y no se resuelve de un día para otro ni mucho menos voy a ver si hay alguna pregunta más así Juan Antonio también nos dice que hay datos muy diferentes al respecto de la nivel la subida del nivel de los mares ya lo he comentado a ver se pasa palabra muy bien Antonio eres un campeón vale como va a quedar grabado pues lo lo leo en voz alta para que se note gracias vamos a ver actualmente estamos en un proceso de electrificación de los transportes cómo conseguir una producción limpia de la energía necesaria muy buena pregunta la ley de cambio climático que no he comentado no he comentado nada de los instrumentos a nivel español pero la ley de cambio climático y bueno ahora mismo pues todas las instituciones que se han generado para hacer frente a lo que también se ha llamado la emergencia climática pues han desarrollado una ley que a mi juicio está bastante lograda que es una ley en la que es consciente de que muchas de las emisiones vienen de los transportes y de las ciudades con lo cual va a haber una presión fuerte para renovar la flota de vehículos y convertirla de aquí al año 2050 en todo vehículos eléctricos y las generaciones en las calderas de las perdón las generaciones no la la climatización de los edificios a través de tecnologías también en la medida de lo posible renovables es decir solar o eléctrica o utilizar gas natural en vez de gasóleos o fuelóleos incluso carbón que todavía en algunos sitios hay y bueno pues entonces de alguna manera generar todas las necesidades energéticas a través de la electricidad y precisamente la electricidad generarla a través de energías renovables en las tanto solar como eólica y bueno pues que el mix de generación tenga un porcentaje muy elevado de generación renovable esto tecnológicamente es difícil porque a día de hoy de las renovables la que está generando un poco más de competitividad y bueno pues con cierto éxito y en algunos momentos con porcentajes muy importantes es la generación eólica pero el resto todavía le queda mucho y entonces hoy por hoy pues va a costar mucho la ley es un buen principio pero va a costar mucho todavía tecnológicamente llegar a eso porque desengañemos eso también es muchas inversiones mucho dinero y el dinero no sale así como así pero bueno como principio me parece bastante elegante esa ley y veremos la ejecución cómo se va pudiendo conseguir Jaime me pregunta ¿hay algún proyecto para estimar lo que se ha dejado de emitir por el confinamiento del COVID? no lo conozco tengo que decir aquí como los científicos no puedo decir ni sí ni no porque no lo conozco lo que sí sé es que en el momento en que ha habido limitación de movilidad ha disminuido las emisiones por transportes eso es de cajón y entonces lo que se ha producido es al menos puntualmente no para luchar contra el cambio climático pero puntualmente sí que se ha producido una situación en la que los cielos de Madrid eran más claros y se podía hacer astrofotografía por ejemplo desde la ciudad muchos de vosotros habéis aprovechado para hacer cosas increíbles o unas puestas de sol con una claridad inusual y la burbuja o la ¿cómo se llama? la borla de contaminación que normalmente se ve desde fuera de la ciudad pues estaba muy reducida y por tanto probablemente si se empieza a recopilar información se puede hacer un estudio de las disminuciones de emisiones en medición medición en inmisión que es en los en diferentes puntos de la ciudad o de alrededores se puede determinar directamente la concentración que hay de partículas de CO2 de CO2 etcétera y por tanto se puede inferir se puede determinar y cuantificar las concentraciones que hay de estos gases en atmósfera que comparando con las que había en una situación de actividad normal pues puedes empezar a hacer cálculos de estimar lo que se ha dejado de emitir a la atmósfera de estos gases eso sí que se puede hacer ese es un proyecto bonito pues para una tesis o para un trabajo de fin de grado de máster pero hay que tener esos datos cuando se generen los datos definitivamente pues se podrá hacer ese análisis es una buena idea a ver dicen la comparación de mapas de temperatura en el de 1900 había en Groenlandia un foco más cálido que ahora es sin embargo un foco de mayor frío ¿a qué se deben esos puntos? pues a ver no me he fijado yo pero bueno no hay que ir tan a un detalle concreto como a la generación a la tendencia a ver si llego aquí ah sí aquí había un punto un poquito más cálido y aquí aparece un poquito más frío pero yo es que os he puesto solo el fotograma inicial y el fotograma final si hubierais visto el vídeo entero veríais como esas manchas van oscilando van moviéndose esto es un sistema dinámico y es vivo con lo cual ha coincidido que el primer fotograma aparecía eso ahí y aquí muy observador pero si corres el vídeo verás como no tiene ninguna influencia de todas maneras donde más se nota el cambio climático en general es en las zonas más frías del planeta porque como si el cambio climático tiende el CO2 a generar un efecto invernadero eso se va a notar más acusadamente en los sitios más fríos que en los más cálidos en los más cálidos como por ejemplo España que es un punto también crítico en el tema del cambio climático porque la península ibérica pues va a estar muy sometida a procesos de desertificación fijaos en el último fotograma aquí abajo se ve en España un pico de sombra roja oscura que es de mucho calor pero ya os digo que ese es puntual de ese fotograma pero sí que en los últimos fotogramas en el vídeo se ve como en España se mantiene esa zona de calor extremo y entonces en España lo que podemos tener es unos procesos de desertificación que que vayan mucho más allá de lo que hay ahora en la parte sureste vamos a ver parece que justamente donde hacía más calor en el futuro podría ser donde hará más frío y viceversa no ya te he comentado que ah que eres Alex vale es que eso de forcing no sé quién es bueno Alex pues pues simplemente te digo que en estos modelos de simulación si lo corres vas viendo como estas burbujas pues se van moviendo y al final lo que se ve tienes que hacer la comparación entre el primer fotograma y el último no tanto la instantánea sino ver cómo se pasa de tonos fríos a tonos cálidos y entonces eso pues es lo que marca la diferencia en un periodo pues de de 200 años 100-200 años bueno ya no veo más preguntas entonces simplemente pues comentaros que que bueno el tema del cambio climático es una cosa compleja lo que se nos tiene que quedar es que es una cosa muy compleja que que no va a resolverlo un país solo por mucho que quiera un país solo lo único que puede hacer es modernizar su tecnología para generar menos emisiones pero si en otros países no se adoptan medidas pues realmente poco va de poco va a servir adoptar todos los esfuerzos posibles de renovación de tecnología en un solo país y bueno pues también hay que tener en cuenta que el ritmo de crecimiento y las necesidades de todos los países no son iguales con lo cual hay que atender un poco a las necesidades de cada cual y bueno una autocrítica también es que los países más industrializados pues son los que han producido y están produciendo el problema y ahora vienen otros países emergentes y se encuentran con que se les limita lo que otros no limitaron en su momento lo cual perjudica su desarrollo y entonces entramos ya en todas las componentes sociales que se están contemplando también precisamente en el acuerdo de París de una manera más intensa que en el protocolo de Kioto que simplemente intentó determinar un sistema económico para incluir las emisiones de CO2 en lo que son los beneficios y los costes de las actividades industriales el acuerdo de París es algo más ya es una concienciación a nivel planetaria donde hay esos mercados pero también hay otras consideraciones como las que me estáis comentando de tipo social económico financiero científico tecnológico etcétera bueno pues por mi parte si es todo si no hay más preguntas pues aquí lo dejamos y procedo a finalizar la emisión muchas gracias por haberme escuchado y bueno pues hasta la próxima y Alex te espero en la siguiente presentación muchas gracias a todos y hasta pronto te espero